Aquí vienen todos los... No pongo hasta nada. Bueno, entonces yo ya no hago esto de acá, ¿no? O sea, eso no es algo. Creo que ahí está ya. Ay, chido. ¿Todo aquí, no? Creo que ahí está. Se supone que primero empieza... Espérame, ¿eh? Canfield. Espérame. 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 Gracias por ver el video